Bueno, vamos a ir con nuestro siguiente espacio de la tarde, un viaje A. Cada 15 días tenemos a nuestro colaborador, nuestro experto en viajes, Francis Melende, que hoy nos propone una escapada a Portugal, concretamente a una capital yo creo que de las más bonitas y más turísticas que tiene Portugal, Oporto. Francis Melende, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bueno, Oporto, una ciudad yo creo que de las más visitadas, ¿no? Junto a Lisboa, sí, Lisboa, Portugal. Y con muy buena conexión desde Málaga. Lisboa, Oporto son quizás las más turísticas, ¿no? Sí, totalmente. Aparte de lo que es el Algarve. El Algarve también, claro. Pero Oporto, por supuesto, por su belleza y su buena accesibilidad, pues la verdad que es una ciudad que se visita muchísimo. Desde Málaga, ¿cuál es la mejor alternativa para llegar a Oporto? Hay un vuelo directo desde Málaga, que se suele coger bastante, y hay quien va haciendo una ruta parando, por ejemplo, en diferentes sitios, puede ir en coche, tampoco es tan largo. Oye, ¿qué nos ofrece esta ciudad portuguesa? Pues este encanto. Aquí tiene un poco lo que es la cultura, unas calles preciosas, gastronomía, y en verano tiene incluso mar, o sea, que tiene sus playas. Una ciudad costera, que da el Atlántico, y bueno, una ciudad donde también se come muy bien, ¿no? Porque a nivel gastronómico, ese bacalao, bueno, hay una serie de platos característicos, ¿no? De la gastronomía lusa, que podemos encontrar perfectamente en Oporto, y luego, yo no sé, el tema de, por ejemplo, aparte de Oporto, ¿tiene algún municipio cercano, alguna rutita que podamos hacer? Se pueden hacer rutas. No queda muy lejos lo que es Lisboa-Oporto, es un buen plan de hacer en tres días, cuatro días, las dos ciudades, porque no son distancias muy largas, incluso hay quien va a Oporto y luego va al sur de Galicia, va a las Rías Bajas, por ejemplo, tampoco son distancias largas. O sea, que Oporto está ahí en medio, digamos, entre Lisboa y las Rías Bajas. Allí en Oporto podemos visitar desde la Catedral hasta la Iglesia y la Torre de los Clérigos, una librería también muy famosa, que es una pasada, también espectacular, por el bagaje y la antigüedad que tiene esa librería. Luego, la Ribeira también, ¿no? Sí, la Ribeira es el barrio más típico. La estampa, la foto típica de Oporto es el barrio de la Ribeira. Luego puede hacer un crucero por el río y visualizar lo que es Oporto desde el río, que es muy bonito también. El barrio de Obarredo, también. Hay muchas cositas que nos ofrece esta ciudad. Y luego la arquitectura que tiene, que es una arquitectura también muy... Y muy bien cuidada. Muy cuidada, como vemos en las imágenes. Espacio muy grande, es una ciudad cómoda de visitar. Bueno, ahí están algunas imágenes, ¿no?, de esta capital de Portugal, de Oporto. Decía además Francis que no está muy lejos de Lisboa, con lo cual incluso en el mismo viaje podemos visitar Oporto y luego la capital del país. Y ya incluso si tenemos más días, pues subí hasta Galicia. Subí hasta Galicia y no a las Rías Bajas. En cuanto a hoteles, por ejemplo, ¿qué tipo de establecimiento podemos encontrar en Oporto? ¿Precios también para el bolsillo español? Hay de todo. Hay hotelitos rurales, un poquito a la afuera, y hoteles luego de ciudad, de dos, tres, cuatro, cinco estrellas. Y no son caros. En Oceania que no es cara. Portugal en general no es caro para nosotros. Es una, digamos, unos precios muy similares a España, incluso por debajo. Un poquito más bajo, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, yo creo que para la economía, para el bolsillo español, pocos son los países que tenemos a nuestro alcance. Ahora tenemos también Inglaterra, que ha bajado mucho la libra. Ah, no me digas, sí. Y tenemos ahora, salimos nosotros un poco ganando con el tema del cambio. Mira, pues oye, interesante. Ahora sería un buen momento entonces para ir también a Londres, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Hay que tener pasaporte, es lo único. Eso sí, que ya hace falta para entrar en el país pasaporte. En Portugal, no. En Portugal, con nuestro DNI, suficiente. Suficiente. No hay ningún requerimiento, ningún, nada con el tema del COVID. O sea, que se entra libremente y se sale. Y lo que nos decía antes de esos vuelos directos Málaga-Oporto, en precios, porque yo alguna vez que otra he mirado precios de vuelos de Málaga-Lisboa y sale bastante caro. Sí. ¿No hay muchas compañías que hagan esa ruta? Porque la compañía, la TAP, que es la propia compañía Lusa, con Oporto no, con Oporto vuela una compañía de bajo coste, bastante mala, a mi opinión. Ah, bien, ya sé cuál es. Donde es mejor no viajar, salvo que... Si la puede evitar, se lo puede evitar. Yo siempre digo, con esa compañía que no voy a mencionar, la intento evitar si hay otra compañía que vuela a ese lugar. Tiene algunas rutas que son inevitables. Pero todo lo que tenga doble, una ciudad que tenga varias compañías, evitar esa compañía que todo lo sabe. Hablamos de la compañía cuyo jefe, no decimos el nombre, cuyo jefe es un poco pamplina, ¿no? Total. Vale, pues ya sabemos cuál es. Esa mejor no viajar. Eso. Yo tenía alguna que otra experiencia un tanto regular con esa compañía. Yo todas. Todas, ¿no? No tenía ninguna buena con esa compañía. Bueno, oye, Francis, de cara a Navidad, bueno, hay muchos destinos, ¿no?, típicos, pues, en la Alsacia, por ejemplo, que la tenemos aquí en Europa, también Edimburgo, también tiene mucho tirón para la Navidad. Ciudad típica de portales navideños, con esos mercadillos. Y, bueno, ahora Málaga es una de las 20 ciudades englobadas dentro de una red de... Turismo navideño. Turismo navideño. Junto a Vigo, me imagino. No, no, no. Ah, no. De España es la única que hay en Málaga. Anda, la única que han sumado ese... En Europa. Como capital, destino típico de Navidad. Exactamente. Con mercadillos navideños. Con mercadillos navideños. Ahí están las típicas de Berlín, de Múnich. Y Málaga está también incluida. Y Málaga, en España, es la única. Oye, Francis, para que nuestros espectadores puedan proponerte algún destino para hablar en el programa o plantearte alguna duda sobre algún viaje, algún consejo que quieran pedirte, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Se tiene página de Facebook en OjetaTour y, si no, por WhatsApp al 693-766-845. Muy bien, pues, Francis Meléndez, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en dos semanas, ¿vale? Por supuesto.